Whisky, Whisky Posible Kilo, eh, vamos, 4 Kilo, Bravo, 4, November, Whisky Whisky, 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 Washington, Washington Washington, Washington, Whisky, Whisky No sé si es correcto Kilo, Bravo, eh, por favor November, Whisky, Whisky, es correcto Kilo, Bravo, 4, no Kilo, Kilo, 4, Kilo, Kilo, 4 Kilo, Kilo, 4, doble kilo, amigo Doble kilo, 2 kilos, Kilo, Kilo, 4 Eh, por si, no, no, no sé si es correcto Kilo, eh, Kilo, eh, no, no No sé si es correcto November Whiskey Whiskey, Nancy Whiskey Whiskey, Nancy Whiskey Whiskey, Nancy Whiskey Whiskey Ok, quiero que los 4 November Whiskey Whiskey, Roger Roger, 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 5, 5, 5, 5, estoy QRP, estoy QRP 4 November Whiskey Whiskey, Echo América 5, Echo Echo Buenas tardes Eduardo, mi nombre es Enrique El control para ti es 5, 3, 5, 4, Roger Ok, José Enrique, gracias, 5, 5, 5, 5 en Florida, 5, 5 en Florida, gracias, 73 Ok, 7, 3, Eduardo, te escucho pero con mucha dificultad, 7, 3, bye 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 bye, estoy QRP, 5 vatios, 5 vatios, 5 vatios Cierra el suelo, adelante